Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. En la sede del ex Congreso Nacional se desarrolla una nueva reunión con las fuerzas políticas para discutir el acuerdo por el nuevo proceso constituyente. Ante esto, el presidente Gabriel Boric realizó un llamado a no seguir dilatando el asunto, pero además abordó la idea de la oposición sobre el mecanismo de un órgano mixto. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría. Y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, destacó que aún están trabajando en ciertos temas para llegar a un acuerdo. Al margen de los nudos que esperamos puedan ser superados, tenemos una serie de aspectos específicos que debieran ser acordados. Por tanto, no sabemos si esto va a ser en las próximas horas o en los próximos días. Pero lo importante es destacar la voluntad de entendimiento, la voluntad constructiva que hay de todos los actores para dar una buena noticia al país. Que podamos arribar a un procedimiento democrático para elaborar una nueva constitución conforme al propio llamado que ha hecho el presidente de la República, el presidente Boric. Mientras, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, se refirió a lo que espera que salga de este nuevo encuentro. Y yo creo que hoy día esperamos que el oficialismo, y particularmente el partido del presidente, que fue ayer el más intransigente para los efectos de terminar y cerrar el acuerdo ayer, hoy día finalmente venga con una discusión distinta después de escuchar al presidente. Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Bodanovic, se refirió al llamado que realizó el presidente y a la postura de su colectividad. Sabemos que el presidente ha pedido apoyo a que tengamos un acuerdo, pero la posición de nuestro partido siempre es que tengamos un órgano 100% electo. De otra manera, también se conversó ayer la alternativa eventual de tener un plebiscito de entrada y consultarla a la ciudadanía, que sería también una opción. Pero reafirmamos nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, de tener una nueva constitución, ese es nuestro principal objetivo, pero también que se respete la voluntad ciudadana. El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el IPC correspondiente al penúltimo mes del año, el que anotó un aumento mensual de 1%, acumulando un alza de 12,5% al undécimo mes del año y un incremento de 13,3% a 12 meses. Además, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre ellas, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, mientras que las divisiones que incidieron en forma negativa destacaron recreación y cultura. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó las cifras. Lo que no pone en duda es la tendencia inflacionaria que va a seguir yendo a la baja durante los próximos meses, más allá de las sorpresas que tengamos en meses particulares como este. Por ejemplo, es probable que en diciembre, en uno de los componentes que presionó al alza la inflación en noviembre, como fue el de los combustibles, probablemente vamos a tener cifras a la inversa, más bien apuntando a la baja, producto de la baja que ha tenido la gasolina y el petróleo diésel en las últimas semanas. A través de una cadena nacional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ordenó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de destitución en su contra. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Tras el anuncio del mandatario, el Pleno del Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo por permanente incapacidad moral, lo que fue aprobado por 101 votos a favor del total de 130 congresistas, así como seis en contra y diez abstenciones. El presidente del Congreso, José Williams, entregó los detalles de quien queda a cargo del país tras la salida del presidente. En el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República, se suspende la sesión hasta las 15 horas. Tras esto, Pedro Castillo fue detenido y llevado hasta la sede de la Prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser restituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. ¡Suscríbete al canal!